Para los que hayan colegiado, la ponte Moncho, el balón al punto de petal, que es Amo Pérez, atropella al rey Mada y vemos la adquiración. ¡Tres, dos, dos, tres! Pues para la Timoré que puede sacar al centro, el centro de la Timoré, el remate de Moncho, que si algo nunca se le podrá echar en cara ese trabajo, esa lucha, esa garra, esa pelea, esa entrega, Migueza, balón al cielo de Málaga, la pelea y la baja Moncho, dejando todo lo jugo, meter el balón ahí, que quería poder balear porque Jury Reyes lo leyó, ahora sí, excelente el balón, el centro. Sin duda ha sido una de las grandes incorporaciones de esta temporada, el final azul ganar, lo vio claro Víctor, dejó el corto para Kukislazar, que pierde el balón, se la lleva el Barça, me la tiene Moncho, que se ha... ¡Qué bien lo hizo Moncho! La recuperación, la lucha, ahora hayáis por IVA, veremos que trabaja el peso, el choque de trenes entre Moncho y Alfa y Jury Reyes. Llegadas por el flanco izquierdo, los últimos 15 puntos de primer tiempo, sí que Kikisla ha estado como un poco más contenido también, a raíz de... Con el equipo de Sergio González, obviamente el protagonismo que ha tenido a lo largo, aquí puede llegar el segundo, bateos para Dani More, excelente, como le dobló al jugador de Mataro para Moncho, ¡GOL! 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 Y el Barça B quiere seguir vivo, que Málaga tiene que ser la ciudad que marca un antiguo después en esta generación del 99 y del 1.000, ¡Marco Moncho! ¡Marco! ¡GOL! 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 ¡G Moncho, igual de Moncho y Jacob, esta puede ser buena, aquí puede sentenciar el Barça, aquí tiene Ramón Rodríguez, Moncho, el chute de Moncho para el Barça, saludos a Reis, para Moncho, este para el Barça, aguanta la posición, viene ahora el Barça, Moncho para Kiemae, esta es buena, puede sacar el centro al Madrid.